Oh, que le dé a grabar. A mí se olvidó que eso no tiene que darle a grabar esa vaina. ¡Tum, currucu, tum, tum! Tú me oyes. ¡Ay! Estamos encendidos. Estamos... Diablo, estoy alto. ¿Y qué fue? Yo no estoy alto. Estoy real. No, ¿tú estás bien? Yo lo que no te oigo a ti aquí. ¿Tú no me oyes? Ahí sí te oí. Oh, yo me oigo normal y tío. Oh, ¿tú te oyes normal? ¿Tú me oyes bien a mí? Sí, sí, sí. Oh, ok. Ok. Quizá el micrófono... Ya los headphones míos están goteando. Están gritando ya. Le estoy dando canquillo. Te lo estás dando. ¿Ready? Dale, dale. Y comentar. Crispín, ¿qué nos tienes? Dame, caballeros. Niños y niñas. Crispín. Hello, Kentucky Fried Chicken. Damas y caballeros. Niños y niñas. ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. ¿Cómo fue eso? El Tri-State Area. El Tri-State Area. Tri-State Area. Ese mismo. El Tri-State Area. El Tri-State Area. El Tri-State Area. Tenemos 77 mil años que no cogemos un video de YouTube. Ya sé, es verdad. Estamos... Yo fui a Santo Domingo, me puse Prieto. Quítame ese maldito reggaeton, please. ¿No te gusta el reggaetoncito? Que no me gusta abajo, no. Me gusta que me oigan claro. Una salsita, no. No, no quiero nada de esa vaina, loco. No. Hágame tú esa vaina. Jesus Christ. La producción en este show. Es producción del diablo. Pero nosotros necesitamos música bajo para estar... No, pero que cae heavy con una musiquita. No cae de nada. Eso no cae de nada. Va y nos da un copyright, porque esa vaina no es de uno. No, no, no. Yo copio, ¿para qué? ¿Por una de ellas? Por una de ellas. No sé cuál, pero ¿para qué por una? Ajá. Y entonces vamos a coger. Bueno, dime. ¿Qué le vamos a hacer? Yo he ido a Santo Dominguez. Santo Dominguez. ¿Cómo te fue en Santo Dominguez? Estoy Prieto. Más Prieto de la cuenta. Bueno, fuiste a la República Dominicana. Sí, sí, sí. Fui a Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana, sí, Punta Cana. Y él sabe para dónde fue Dios mío. No, yo lo que decía es que estaba en piscina. ¿En piscina? Así. No tengo que ver con mano. ¿Tú sabes cómo se lo que hace el mundo? Ya yo no soy fanático de piscina, yo. Hell no, negarde. Yo estoy alto de la piscina, yo. I live in a piscina. I live in a piscina. What the fuck is you talking about? Estoy alto de la piscina. ¿Es que es lo que te gusta ti ahora, entonces? Me gusta flow playa y ni me gusta meterme largo, para ser sincero. Es que todas las playas no son bacanas. Entonces yo no quiero ir para la playa verte en arena, loco. I'm sorry. A mí me gusta el flow de la gente, el ambiente, la vainita. Debajo de la mata. Gente del diablo, tú me estás hablando a mí. Yeah, yeah. La pasé súper chulo, fui para Colombia, fui para Miami. ¿Qué estás haciendo en Miami? Cuando estaba en Miami estuve en el show de enamorándonos. ¿Cómo? Buscando el amor. O sea, afortunadamente no me dieron el que sí, que sí. Pero... La rubia fue que perdió, ¿no fuiste tú? Ah. Exacto. ¿Qué le vamos a hacer? Ella se perdió a ser parte de esta familia. No, ¿verdad? De este buen caballero. No le tocaba como quiera. No le tocaba. No le tocaba. No tiene flow para estar en esta familia y me cusa yo. Ok. Seguimos. Eh... ¿Qué es lo que hemos hablado hoy? Eh... Yo tenía una idea. Al ir a Santo Domingo, ¿verdad? Y coger nuestro sol de crianza, ¿verdad? Ajá. Y me puse más morenito. Mi color natural. Natural. ¿No me entiendes? Yo dije, mierda. Mira... Yo y negro... Tenía... No teníamos una relación tan bacana cuando nosotros éramos chamaquitos. Eh... Éramos chamaquitos. Peleábamos más que los que estabamos... Peleábamos más que los que andábamos juntos. Bueno, yo creo que también hay que entender, ¿verdad? Y esto puede pasar con muchos hermanos, ¿verdad? Pasa cada rato. ¿Verdad? Que tú y yo, a cierto punto, no nos criamos juntos. Yeah, yeah, yeah. Tú me estás entendiendo. El tiempo que nos criamos juntos cuando éramos al principio, no nos recordamos. ¿Verdad? Ok, ok. Pero... Déjame elaborar. Y después vamos a los detalles. Ok. Entonces, yo veo... Pam, pam, pam. Y digo, mierda. Vamos un poco... Hablando de... Cuando nosotros nos dimos cuenta... Que trabajando juntos, así como estamos ahora... Hacíamos un equipo bacano. Ok. ¿Verdad? Como nuestra hermandad. Y que nosotros no podemos echar los boches juntos. Sin Quillano, de verdad. Mmm. Podríamos florecer. ¿Cuándo nosotros nos dimos cuenta de eso? Aunque no... En verdad no tengo un tiempo de que yo diga, oh, yo me di cuenta. ¿Tú me entiendes? Yo creo que eso tiene que ver mucho con... Con... Con la madurez, right? Eh... De... De entender, eh... Cómo manejarte con las personas, right? Que yo no... Yo creo que eso, like... Usted puede... Yo creo que hay hermanos que se crían juntos y como quiera, por no entender... Por no... Por no... Por no saber cómo manejarse y hablar con la gente, como quiera nos llevan. ¿Tú me entiendes? No, eh... No, eh... Es que hay hermanos, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Porque hay gente... Pero, eh... Cuando yo estoy diciendo de hermanos, es porque nosotros nos criamos juntos. Si vamos a un barbecue de la familia, te voy a ver. Uh-huh. Like... Es casi imposible que nosotros no nos veamos, si... Al menos que, en verdad, I don't fuck with you. That shit. But that's corny, though. That is corny as hell. Like, I don't know... I don't understand how brothers do that, like... Like... They don't fuck with each other. Y, like... Yo nunca he entendido eso, de que... Oh, no. Yo no hablo con el hermano mío. Dime de ti, luego. A Leonel, que está en Santo Domingo, le digo, ¿cómo tú estás? Es que... Esto es lo método, amigo. Si tú no te llevas con uno que tú te criaste... La macate con carne. Imagínate tú teniendo un problema con uno que tú no conoces. No hablo con él ya. Salido de ti. Pero tú me está entendiendo que... Que no hay posibilidad de que una persona que no se esté llevando con su hermano... Que es con la persona que se crió, ¿verdad? Que tuvo el día a día, que vio las crianzas, vio las experiencias que esa persona pasó... Y tú, en este momento, no puedes agarrar y decir que nosotros no llevamos. Digo, I fuck with my friends more than my brother. Like that's, I don't know. Nigga, what? That's kind of corny. It's kind of corny. How'd I go, boy? How'd I go? Yo creo que también nosotros tuvimos un tiempo donde... No necesariamente estábamos juntos. Ajá. Porque vamos a decir... Between... For me, right? So like at least fourth grade, right? Yeah, nosotros estuvimos juntos ese tiempo, right? Pero yo no me recuerdo porque éramos tan chiquitos, right? Yeah. En cuarto grado, al principio estaba yo aquí viendo con el papá mío. Mmm. Y después voy para la República Dominicana. Ahí fue que no encontramos de nuevo. Y ahí no encontramos de nuevo, right? Y hasta ese tiempo es un poco borroso, right? Sí. Porque vivimos un tiempo en la capital y después de la capital nos vemos un pato mayor. Yo creo que ahí es que comienza nosotros a... 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 A solidify. A solidify lo que es el... Like el Manus, right? De que como que... Oh, yeah. This is my brother. Exactly, right? Porque ahí yo tengo recuerdo, ¿no, verdad? De nosotros viviendo en la capital, en la calle E, que estábamos... Antes de la calle E, vivíamos donde... En la 12. En la 12. En la calle Moka. En la 12. En la 12, por si acaso. Esos son que vivíamos con Arely. Ajá. No me entiendes. Esos son momentos que ahí ya usted comienza a recordar. Sí. So, del... What I'm saying, fourth. Pues, el grado que... Era cuarto. Fue cuarto porque allí Ramcet está... Bueno, Ramcet está supuestamente en cuarto. Contigo. Conmigo. Y lo bajamos primero conmigo. Exacto. Tú me está entendiendo que yo creo que después de ahí que tú comienzas a... Pero después hubo un punto donde vivimos un acto mayor y después volvemos para los Estados Unidos. Y volvemos... Por un rato. Ustedes vuelven por un tiempo y yo me quedo. No, no, no. Ah, pero... No, si eso pasó. Yo estoy diciendo antes de cuando llegamos. Hasta... Hasta cuando llegamos aquí. Nosotros nos dividimos ahí mismo. Cuando llegamos. Yo, mami y Egal nos quedamos en Nueva York. Y tú viniste para acá por donde tu abuela. Pero eso... Pero ese tiempo fue como un tiempo... Sí, fue como... Como dos semanas, tres. Pero... Hasta así. Yo y mami y Egal estamos nos arrinconados en la casa de otras personas. Y tú tenías tu cuarto y tu vaina, tu flow. No, sí, sí, yo tenía todo mi flow. Tú me entiendes. Ese otro flow. Pero ya... Ey, ey, saludito a la señorita Aide que es mi abuela que la quiero mucho. Saluda a la doña, la doña es dura. No, muy dura, muy dura. Siempre... Si tú quieres ver a alguien que siempre me ha... ¿Cómo es pollo? Sí. ¿Cómo es ese pollo en español? Eh... Ah... Lo ha alcahueteado. Sí, me ha alcahueteado. Esa señora alcahuete de tigre hasta el final. Ya, ya, la quiero pila, la quiero pila. Esa la doña es dura, la doña es dura. Esa empanada de... de... de dulce guayaba. Dulce guayaba con eso. Hay que pasar por allá. Hay de... Vamos para allá. Pero tú me entiendes. Que pone... También es otra cosa, right? Que... También entender que... Yo creo que... It's a stupid difference, right? Pero... Ustedes los dos tienen padres dominicanos. Y este es el lado mío cubano. Que también es... Pues... Lo consorte. Que es... Bueno, when you think about it, when you think about it, right? Yeah. It's a different culture. No... It's crazy, man. No in different culture. Just think about it. La familia de los padres de ustedes se encuentran en la República Dominicana. La familia del padre mío se encuentran aquí. Tú está aquí. So, tú me entiendes. Ya, off the bat... Tú me entiendes. Ya hay una cierta... Exacto. Entonces... Cuando llegamos ya... Creo que al... Aquí a los Estados Unidos. Right? Después ustedes se van de nuevo para la República Dominicana. Ajá. Que ahí también yo creo que hay una separación muy importante. Por lo menos para mí. Porque... I'm going through a very important, like, development stage. Tú tenías... Tú tenías quince ya. Yeah. Estaba comenzando el high school. Yeah. Y en el... Even from eighth to... From eighth to... My senior year. Ustedes vinieron y se fueron dos veces, yo creo. No, no, no. Nosotros vinimos juntos. Vinimos juntos. Y mami nos mandó a mí a llegar. Y después volvimos. Cuando yo era un... Yo era un eighth grader. Exacto. ¿Y qué yo era? Yo era un... Yo era un junior. Un junior, ya casi senior. Pero cuando yo entré, yo era un freshman y tú era un senior. ¡Bang! Exacto. Y esa fue... Pero entonces, vamos a hablar. Estos son cuatro años muy importantes para cualquier muchacho. Tú estás en el liceo, ahí que tú estás comenzando a coger un poco de estructura de la persona que tú vas a ser, ¿no, verdad? Tú comienzas a janguear con ciertas personas. Te comienzas a conocer un poquito. Tú me entiendes. Comienzas a ver vainas de equipo, de pelotas, de cosas y lo otro. Aunque yo comencé a jugar pelotas primero que tú. No, you did. Pero te estoy diciendo que te queda una cierta estructura del tipo de persona que tú eres y después llegan tus hermanos. ¿Tú me entiendes? Y después tú estás como... Como, ¿qué diablos? Bueno, piensa de eso. Y yo... Estás como, ¿qué diablos? Es de repente, yo conozco a negro por cuatro años. ¡Oh, negro! ¿Tú tienes hermanos? Sí, yo tengo dos hermanos. Dos malditos locos. Dos malditos locos, un chiquito que los quiero matar. Es divertido, es divertido porque cuando yo entré a high school... Como José, José te conocía. Los amigos míos te conocían a ti porque obviamente nosotros no somos más joven que tú. Y lo que sea, ¿verdad? Pero cuando yo entré a high school... Yo me acuerdo el primer día de high school. Right? My first day in high school. Tu era un senior, track team, blah, blah, blah. Y tú me llevas... It was... The first day of high school was a Thursday. It was a Thursday. I mean, I don't remember this. Like, that's how the school starts, a Thursday. No, era un Tuesday. Un Tuesday. Pan, Tuesday you didn't have practice. Yo no sé, que Lope le dio libre, I think. Ok. Y tú me llevas... Tú me llevas el... El jueves. Pande Lope. Lope, este el hermano mío. Y me dice Lope... Tú vas a correr. Y yo en mi cabeza ya yo tenía que quería correr, so I could be in shape for baseball. Yeah. Porque eso... Lo mío tú sabes que era de que baseball. Y cuando yo llego al locker room, verdad? Que todos los Tigres... Nigro, you got a brother? Who the fuck is this? Like... El equipo entero, like, who this? And I'm like, oh yeah. I'm his younger brother. Yo, pero, I'm his younger brother, but I'm like 6'2". Y yo me dos 6'2", y negro ahí con sus 5'10". Y estos Tigres are like, this is your younger brother? I'm like, yeah. Y yo me acuerdo que la primera práctica... The track, that Thursday, right? Que lo por mí, mira, estos son los tígros con los Tigres. Yo estoy corriendo con ustedes. With Varsity. Me en Carlos Azuela, otro que estaba comenzando conmigo. And I'm running, and I run the two miles fine. Because I'm in shape. I've been playing baseball the whole time. I'm in shape. The next day, man. Yo no podía, yo no podía caminar por la carrera. Yo estaba, like, mierda. Y yo, ahí mismo, yo lo pensé. Y mierda, yo así estaba. Bueno, yo creo, bueno, es un buen ejemplo, right? So, cuando tú llegaste, right? Como que, oh, this is my, this is my younger brother. Tu al mundo de una vez dice... Tu tienes hermano? Y yo, si, yo tengo hermano, porque es otra cosa, right? La conversación nunca subió. De que preguntarme, oh, tú tienes hermano. So, entonces, yo nunca subí. Just randomly, did you know I have... Two brothers that are in DR? Like... Tu me entiendiendo? Tengo dos hermanos que están en Santo Domingo. Su entonces... Nada, nigga, no. Y también que nosotros también teníamos como... Ya en ese punto de... De mi senior, yo ya no por coge aire, ¿no? Pero yo estaba en un, like, uh... I'm cooking. And this nigga is the freshman. I can't chill with this nigga. Exactly. It's a fucking freshman, bro. And... 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 pero mami no lo nunca le digo porque yo ya yo vine para tres es grave entonces yo veía ese flow porque no tanto pero sí 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 pero no conmigo porque i was technically a freshman in middle school because i just did eighth grade pero nosotros fuimos la yeah nosotros fuimos la primera a graduación de la minuscule yeah you were the first class nosotros somos la primera que no en number six en eighth grade en eighth grade en la number six y nosotros fuimos lo que abrimos middle school si el de 8 correcto cuando yo voy para freshmen para el freshman team que yo tengo miedo papá i remember in all in order de que porque tú me pusiste la presión y nada pero I'm remembering this first race que yo te lo que yo con la primera y yo hice malísimo loco I hit like a 15 and a two mile like that shit was disgusting that shit was nasty that's like practice that's horrible that's like a practice but again yo todavía estaba dolorido que yo corrí jueves viernes y lópez me dijo tú quieres echar la carrera el sábado y tú sabes que yo fuck it all me dale me degranan pero matado I was like the the last leg of 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 the eight that was running I was number eight the seven 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 yeah the seven yo era el número siete malísimo malísimo and in my head I'm like yo I see negro out here with these niggas hitting fucking 14s and shit and negro is out here hitting an 18 and a you you I think that day downowing and then on the dollar oh uh well I think worn ankle is it an ankle no I see the one that don't want the easiest shit and I think you hear like a 17 something no 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 I remember that I remember because that was my that was the first race of my senior year and I ran an 18 25 and I was pissed as fuck okay pero tú no fuiste el último no claro I was like number I was like number I think I was I think I was our fourth leg I think was a fourth or fifth entonces para mí yo estoy viendo como diablo este mamá huevo yo la práctica de la segunda semana verdad yo la práctica y todavía estoy corriendo con los válsery y almer me dice yo you don't have to run with us you could run with them and get your body y yo le dije no es aquí next race carlo primero yo de segundo le di y lópez me dice así es que yo quiero que tú corra y de mi cabeza yo shout out to lópez shout out lópez shout out de la vega um I'm I'm here and I'm like I I think I could belong here even though I don't really want to like I don't really want to take this that's competition I'm just taking it I think that's the thing with me and track right so yo yo comence a correr no porque me gustaba pero porque quería quería pertenecer a un equipo yeah yeah right in in the number six el único equipo que except like the promoted was was running right yeah we were running around the block and shit and I was and I was like I know super corny pero eh pa pa un grammar school dime solo lo que había so tú me diendes cuando yo comenzó a correr um I happen to be decent right y entonces el lópez me agarra a mí en ese en el eighth grade race y me dice oh you want to run in in high school porque todo porque todo yo no tengo maná right fuck it let's do it y ahí también ahí comienza a ver like hay que yo abro a comenzar a descubrir pelota y quiero jugar pelota también pero you know I don't I don't play freshman year cause lope doesn't like me okay lope don't like lope don't love I would probably play like all four years of baseball probably I probably would have even even about we didn't know but I would have had to ride the bench I probably would have played all no yo yo okay I played that de mi patrapo yo creo yo quiero como elaborar algo para hacerte una pregunta a ti dale vela entonces yo comencé a correr y no tengo en doing great as fresh my freshman season i think for a cross country i did pretty good pero tú me dijiste yo tú tienes que una vez una sola vez tú me dijiste yo yo creo que tu poco ronchi más rápido y esa vaina me puso un peso arriba loco pero entiéndeme a mí yo volví de santo domingo en verdad no conozco a nadie tengo jose obviamente jose johan jesú pero these are my baseball friends i'm in this sport this new sport and i'm like the only nigga i know here for real for real is negative right my brother so this nigga i'm i'm trying that ass i was trying to run good so you could be like all right this nigga nice yeah well then for me i thought i was hitting good because i was hitting i was running 13s probably yeah i was in 13 average was 14th pero no 14s bajito yeah and i'm like ah cool i mean that's um that's the the mahenries um fuck what's the name of that course a van 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 something i think once you said i remember the race eso eso me puso me puso person i mean i'm like yo tengo que hacer algo y yo no nunca te lo había dicho ni nada porque obviamente i'm a fucking little kid yeah i'm prideful all this nice everybody yeah and i'm like yo tengo que correr esta carrera una carrera buena que yo siento que mi hermano cuando se graduó dice yo my little brother is nice boom what i do is the next race i think is that's when i when i hurt my my back for the first time okay no pude terminar y fue en la arenita no pude terminar y lopez me dice si tu no te sientes bien tu no vas a correr nueva york y yo le digo na 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 yo voy a correr nueva york entonces yo estaba en de angelo from monday to friday nick yo estaba en de angelo todo el día pero después de angelo's our trainer shout out angelo yeah thanks yo estoy en de angelo de monday a friday y yo me acuerdo que en la carrera de nueva york i hit like a 1350 nah nah 1345 some shit like that and i was like for me that's it was like yo this niggas finally finally no i was like this niggas proud of me at least for this one race i'm good right but my leg was just not i was i couldn't do nothing else well i think i think well i think this is the thing right so i i also believe that i can be like i'm a good baseball coach but i think i could be a way better um track coach just because like i ran for more years i i know more in the mind i yeah i understand not not that i understand the the sport better but um it's just like i have more personal experiences in the sport than i do in baseball right um so cuando yo te dije eso fue and this i'll say to anybody anybody who's capable of sprinting all out the last 800 in a cross-country race exactly and and not be like dying for the last 200 meters that means that you have too much energy right and i've always said that so i saw you sprint and you came out you came out sprinting you come out the woods then you make the left and then you make the right straight away exactly exactly too many are sprinting inside the woods do we need a sprinting inside the woods and i'm like yo why is this nigga sprinting like this you should be running faster before so that's what it's for oh that's it's simple that when you went to college and decided to do media arts yeah you 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 did something that i was not capable of doing mommy 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 even when i switched from baseball to volleyball mommy and she was like nah and i'm like ma i'm not playing baseball because i'm not going to play i'm just going to waste my time i think look to me i'm so to me like it wasn't like i wasn't proud of you it was like you're just my brother like you know what i mean it was like but for me that moment of you deciding like oh i'm gonna go do media arts i was like oh this nigga got balls like like to me was like yeah i don't i don't got the balls to do that and to me it was like this nigga this nigga got it okay 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 it's what i'm being and that should have been uh that should have been like a red flag to me because i went into a secure field right yeah let's do teaching right let's go start let's do math right exactly you know i'm trying to say so i'm like oh let's go to the like what's safe right i went through the safe route and i when i saw that you decided to go to like do media arts i'm like oh this nigga don't give a fuck and i i decided that junior year high school i just didn't tell mom but but to me that was like to me that was like ballsy right so to me it was like damn like shit he could he just did something that i'm not capable of doing right and to me that was like very like damn fuck like and to be honest i questioned it but i was like nah fuck it i'm staying on my safe route right but i feel like i should have also taken that opportunity to be like yo if this nigga has the balls to just be like i'm gonna go into a field that doesn't necessarily have a a fixed route to get to success right or it doesn't have a fixed um you know a fixed number at the end of this right um i think you know if that's they don't fix number right um but yo creo que eso fue eso fue un moment donde yo dije yo you know damien you know damien has something that i don't have right and it was the the ability to really say like this is what i want to do if somebody doesn't like it oh well right um and i think it took me a very long time to acquire that like that uh that ability of this making a decision without you know you know because i think i've always been i've always been a dreamer right but i've been scared of being a dreamer because i hate failing i hate you know the struggles you know i mean i think and that's probably one of my biggest problems is that you know i mean i'm in cuando tú hiciste esa decisión de decir no yo me voy para la escuela y voy a estudiar y voy a estudiar esto hay se mira arte en spanish cinematografía cinematografía right no que voy a estudiar cinematografía para mí ese fue un momento yo dije coño este tigre tiene unos cojones que yo no tengo para poder ser yo me acuerdo yo me acuerdo tu pronomes uno que pasó no hace mucho and when you graduate ramapo really yo you know what's funny bro i feel like graduating ramapo i was so blah yo because i was blah when i graduated too i wasn't it wasn't even i was like okay i'm done with school cool exactly but but it wasn't it it wasn't that for me when you graduated why because mommy the whole spill for mommy to even have us here was that okay you know what i'm saying and we were both in in college at the same time but you were you're obviously finishing first and i was struggling in college remember that i had like a point a 1.5 and yeah yeah and i and i'm like yo how am i struggling so much and i i know i'm not dumb like i'm not stupid right and then on the job okay you're talking about that and that that made me proud because it was like oh my hermano termino algo que quizá no que no quería porque yo no quería pero nosotros mami mami no dijo nosotros yo quiero que ustedes se eduquen bien sin saber todas las vainas de la del divine y todo eso yo hablé eso con mami like it's not nothing against me no no sabía ella lo que quería oportunidad para uno entonces cuando yo te veo que tú lo termina yo dije no te lo dije en ese momento entonces yo yo dije yo tengo que terminar obligado aunque me dure 70 años en la escuela pero tengo que terminar obligado porque tú sabes que yo convincé part-time también bueno y eso y es otra cosa que vamos a decir lo que tú acabas de decir aunque me tome 70 años terminar yo siendo la persona que soy y me gustan la el lack of better words buen mamá no verdad yo dije no yo tengo que terminar en cuatro obligado obligado tengo que tener cuatro años y también eso me puso a mí una presión en quizá tomar decisiones que hoy yo había tomado otra decisión diferente porque voy a decir más para yo comencé siendo con matemáticas como mi especial especialidad no verdad y porque estaba mientras se me estaba haciendo difícil y había ciertas clases que estaba pasando con nota baja yo dije toño tengo que pasar tengo que cambiar de especialización para poder subir el gps y poder grabar a tiempo tu mente entendiendo eso entonces si yo había tenido una mentalidad que diga porque marxime tengo que tomar 58 años para graduarme está bien mientras me gradué en un field que me va a ser conveniente que que yo va a poder encontré un trabajo que a mí me guste ray yo no tomé nunca sensaciones me hizo fue oye yo vine a la universidad tengo que grabarme cuatro años en que no importa pero tengo que grabarme en cuatro años yo creo que eso fue una de las malas decisiones que yo tomé cuando estaba en la universidad pero también tiene que tener que pensar de esta manera yo termine en seis pero fue porque yo comencé part pero yo comencé part no porque yo quería no no soy mi SATs yo nunca sé yo bueno en el examen largo así mi SATs van en el piso entonces ngc u la única la única escuela que yo apliqué fue ngc u no esto es pura que la única que yo apliqué fue pero yo apliqué ngc u porque ngc u no dijo tú entré en ngc u obligado si tú aplica ahora mismo tú aplica ahora mismo y tú estás en part time pero estás en pero está dentro di una vez Fuego con dos Dio una vez Estoy adentro Ahora lo que me falta termina Pero ese primer semestre Me dio en la yunculu de la cabeza Y yo dije mierda Y me llaman los Los advises Me llaman Oye Next semester Te fuiste Probación Probación Dio una vez Y yo estaba como F*** ¿Qué voy a hacer? Y mami Después de ese año Fue cuando mami Fue Después de mi primer año En colegio Mami dijo Me fui Tú está quemándote Que él está haciendo Lo que es su maldita gana Hablamos el martes ¿Verdad? Pero ese segundo semestre No estaba feeling Ese segundo semestre Creo que Pasé ese semestre Con dos, cinco Con un, dos, cinco Y en mi cabeza Yo dije Ah, cool Ya yo entendí Que es lo que es con college Con el flow Ya yo le llegué Ya, eso no es nada Yo me gradué con un trío Mejor que el mío Tú me entiendes Al final Al final de todo Yo me gradué con un trío Yo me gradué con un 2.5 Pero yo me gradué con un trío Porque yo cogí una D First semestre Y I retook It got a B Así que eso me salvó No, yo hice par de semestres Pero como quiera Ya tú puedes saber Ya tú puedes saber My last four My last three years Yo no cogí una C Sí, that's Once again Pero once again Yo creo que también Fue el tú tomar una decisión Que quieras estudiar algo Que a ti te guste Porque después My third year Was all film classes Exactamente Yo me gradué con un trío Yo me gradué con un trío Imagina Imagina yo I had to take Advanced Algebra Yo cogí Yo me comí con un trío Esa, eso Actually No, 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 no No, no No, no There's like So there's like Algebra There's like pre-algebra There's algebra Right Then there's like The advanced algebra It's almost like Algebra 2 You don't need To take that course No, no Yo cogí Yo cogí Yo cogí Ajebra No, it's either It's either Algebra Or algebra 2 One of the two I don't remember What the name was Pero hubo en esa clase Manega que a mí me cogió Bro Y yo a mí nunca Me había dado tan duro Una clase bro Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Yo me sentía Como que yo era El tipo más bruto En la clase Oye, me oye Tú me conoces a mí Y yo me sentía Que yo era el tipo Más bruto En la clase ¿Por qué hay un Z aquí? Oye, me oye Y me recuerdo Como si fue ayer Ellos estaban enseñando Las fórmulas De zinc Sin Y tan ¿Verdad? 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 Y yo Y si fuera que yo No estuviera poniendo atención For una cosa Pero yo estoy poniendo atención Yo estoy manega Observando Lo que están diciendo Y marito Ella me está hablando En chino Porque en chino Que me está hablando Yo Y yo dije Pero ¿De qué diablo Está hablando esta tipa? ¿De dónde tú sacaste Este número? ¿Y ese? ¿Profesora? ¿Profesora? Entonces En ese momento Yo dije Ya en ese momento Yo tengo que salir Meta vaina en matemáticas Yo tengo que salir Con la matemática ¿En qué tú terminaste? Yo no me acuerdo Yo terminé Con literatura en español Especializaciones En matemática y psicología Ya Que suena muy lindo Es muy lindo Y hago absolutamente nada Nada de esa mierda Nada con eso Eso era un título Normal So Eso fue con eso Pero yo esencialmente Yo debería haber Debe haber comunicaciones O como broadcasting O no jornalismo Porque no me gusta escribir Tanto mucho Pero yo debería haber Debe haber comunicaciones O como marketing Eso es lo que debería haber Tenía que meter Porque mira Mira donde tú te has metido Exacto Mira donde te estoy metido Ahora Ok La otra vez Que yo estaba proud of you Fue cuando tú me dijiste Del programa Under P.A. Oh De Pensilvania 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 Que tú me dijiste a mí Luego no sé qué hacer Tú me dijiste a mí No sé qué hacer No sé si cogelo Porque no me van a pagar bien Y yo te dije Oye ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Te acuerdas? Aquí está uno aquí mismo Y yo te dije Oye ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Al final del día ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tú dices Yo quiero estar en la radio Me dijiste tú así mismo Pleno y frío Y le dije ¿Qué es lo que te están dando entonces? Está en la radio Váyase Bueno chequea lo que sucede con eso Y ahí fue Y no excusan Ahí fue que sufrió YouTube un poquito No Ahí fue que YouTube Se cayó Se nos cayó Se nos cayó Se nos cayó normal Pero En mi cabeza Yo no podía decirte a ti Negro no te vayas Porque se nos va a caer YouTube El problema mío fue Cuando yo te dije a ti Yo en mi cabeza Yo dije Yo tengo que Ni hay que hacer empujar Negro Para nosotros Mantener YouTube En que sea Con cinco videos a la semana Exacto No se pudo dar No Checa lo que sucede Yo creo que a veces Desafortunadamente La carrera que yo he escogido Trae a veces Ciertos sacrificios Que no se le hace fácil A uno A veces Coger Por ciertas razones Por ciertas razones Sea por la situación económica Donde tú te encuentras Sea por las relaciones Que tú tienes alrededor tuyo Y que no quieres dejar ir Y son relaciones Que por ciertas decisiones Sufren Por una decisión Que tú tienes que Tienes que tomar 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 Exacto Yo creo que Yo cogiendo para Para Pensilvania Fue una buena decisión Porque lo que hizo Pensilvania También fue Confirmar Que radio No tanto que yo puedo Radio es lo que tú quieras hacer Radio es lo que yo quiero hacer Tú me entiendes Porque te voy a decir una cosa Tú ves Tú ves como tú dices Digo Oh ja, you felt proud of me When I graduated college Como mami se vio Cuando yo me gradué El día que yo abrí Ese micrófono Ese primer día Yo sentí Un alivio Yo me acuerdo Que tú subiste para atrás Exacto Yo bajé para acá el próximo día Y estaban aquí Como dos muchachitos De cinco años gritando Exacto Como dos mamacuevos Como dos buenos mamacuevos Pero te digo Te digo eso Porque tú me entiendes Yo creo que eso fue lo que La ex Pensilvania me brindó Me brindó la oportunidad De confirmar Que sí Esto es lo que yo quiero hacer Y que al mismo tiempo Ese alivio que yo sentí Que Sometimes it's almost like Personal pressure Right Pero sentí un alivio En el cual yo dije Wow Like Este sueño Es adquirible Right Está al alcance Right For sure Y nada Y estamos 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 en esto Y no Buscando de alguna manera A otra Ser exitosos En esta carrera Que A veces lo económico No llega muy pronto Pero No En la tuya sola No Porque tú sabes Mira como yo estoy No claro Jugando al bingo Otra pregunta que tengo Yo y tú Hemos peleado varias veces Yes ¿Cuál fue la primera pelea Que tú te acuerdas? Oh I can't Besides De que nosotros nos dimos golpes Nosotros nos dimos golpes Dos veces Boceándonos ¿Golpes? Yo ando golpes No me recuerdo No golpes De que entramos a trompa Por ejemplo We only fought like that once La única que yo me recuerdo Fue la de la plancha No Porque ande 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 En el campo Arriba Nosotros peleamos Oh we did I don't recall that We fought one time Ahí Y ahí fue la verdad Que nosotros Nos tiramos de un pa Pero La La vaina es Que nosotros nos tiramos de un pa Pero nunca nos tiramos de un pa Para la cabeza I also think that's a good Respecting Pero que yo O sea Con los todos mosquillados Y en mi cabeza Like When I look back at it Right Yo no me acuerdo Que tú me tiraste Para la cabeza Ni yo a ti Yo me escucho Tú me hiciste Unos por la costilla Yo te dio una a ti Tú me hiciste dos más Porque tú estabas más grande Que yo Me ganaste Pero está bien Yo no me acuerdo Ahora mismo tú no me puedes ganar Yo no intenté No me acuerdo La única que yo me recuerdo De la plancha Porque de la plancha No me acuerdo De la plancha Exacto Yo no he visto una correa tan larga Es ser un lático Oye Tú sabes cuando dices Yo te voy a dar una a ti Que tú te vas a recordar Para la parte de tu vida Esa fue la a ti Eso sucedió Eso sucedió Para sure Eso sucedió Yo no me acuerdo Realmente me acuerdo Como luchando Yo no recuerdo Que yo no recuerdo Que yo no recuerdo Creo que hemos tenido Argumentos Para sure A whole bunch Where people think That we're going to kill each other But like it's just That's what happened At Tyler's video At Tyler's video That shit was alive That was alive Grown men A lo que tú quieras Para aquellos que no saben Right Yo ayudo mucho A Tyler River Que es uno de los comediantes A través de Instagram Tyler underscore River Para que lo vayan Y lo chequen Él tiene que venir para acá Es Cesaroso Sí tiene que venir para acá Y estamos dirigiendo Uno de sus videos musicales Y obviamente Damián estudió cinematografía Right Yo tengo El placer Y también tengo La habilidad De que tengo un ojo Para el arte Right Y entonces Mientras estamos Mientras estamos haciendo Este video Damián está diciendo Que quiere Cierta Cierta escena De cierta manera Y entonces Yo le estoy diciendo Que no Y que Whatever So entonces Porque somos hermanos Right De la manera que yo le hablo Damián No es una manera Que yo le hablaría A alguien con quien yo Estoy trabajando It's just I wouldn't Right Pero como el hermano mío Yo tengo la habilidad De Mamá hueva Hala lo que tú quieras Él tiene la habilidad Y el derecho De échame mi boche Como yo la tengo Pero de nuevo Disclaimer Si te vamos trabajando Los tres juntos Y se te olvida Que yo soy hermano De negro No arce la voz Porque te guardas Con la cámara Normal Exacto So en este video Mientras Yo también estamos Tratando de Arreglar el decenio Las cosas se alteran Entonces que El bobo de todo Es que tienen Todos los chucheros Están prendidos Todos los que tipo Están encendidos Todo está encendido Y de repente se apaga Después se apaga todo Y lo único que tú oyes Pero a lo que tú quieras Mamá huevo Y no mira a Tyler No mira Todo el mundo ¿Quién era El vaina que estaba ahí? Hector Tyler estaba ahí Estaba hecto Oh Mike H-T-R Mike H-T-R Mike No Mira negro Tyler mira negro Tyler mira negro Y Tyler Ve a mí Y Tyler Como que se mira Y dice Ah It's insane Whatever Pero todo el mundo Que en verdad No sabe No sabe mucho Si es verdad Que yo y negro Somos hermanos Es que estamos hablando Mierda Porque we really Don't look alike Pero people say We look alike Which is weird No miran Como que Mierda These niggas Se van a matar Se van a matar Ahora mismo Y de repente Fum Fum Nada Haz lo que tú quieras Mamá huevo Tú eres que estás director Haz lo que tú quieras De repente Después de este lado negro Eso ni lo van a usar Así Normal Como que no pasó Como que no pasó Pero es otra cosa Que yo creo Que mucha gente No tienen esa That quick turn over Con su hermano Se van Se con esa vaina Pecho Porque tú me hablaste Así al frente de la gente En mi cabeza Yo no estaba Al frente de nada Yo estaba hablando contigo Yo estaba hablando contigo No te gustó 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 So yo creo que Yo eso fue También es otra cosa Que yo creo Que mucha gente Entre hermano No tienen esa habilidad De poder Tener diferencias No, no, no No, no Diferencias De idea Diferencias De nada No tiene diferencia De nada Tengo que ser igualito Es algo Es algo Es algo Es algo Es algo Pero sí Es algo Es algo Es algo Es algo Para mí Yo me acuerdo ¿Qué fue? Yo no estaba aquí When you were playing baseball Because you played junior year No, I was junior year I was here I was in eighth grade Yeah When I played baseball Yes It was junior year Or sophomore No, it was my sophomore year I played my sophomore year But junior Sophomore year And then junior And senior I played I played in big booth Oh yeah Que nosotros jugamos en big booth Yeah We're playing in big booth Because you were in breaking We were in breaking Oh my God Oh my God Yep, I remember that Like I hit that And I got to third base Y mami Like literally Entró al pal My best hit In Little League That was your only hit No, that was my I had like two hits Before that In Little League No total, two hits Yeah, but before that I don't think you had a hit No, I had it after Not before that That was my only hit That was your first hit That was your first hit And I remember Hold on, let me tell you something So the funny thing about this Right So we had been playing for a while Entonces el coach También tenía El hijo de él ahí Que era el shortstop ¿No es verdad? Te recuerda El cubano Cuando yo estaba en Little League Sí, cuando tú estabas en Little League Sí, sí El hijo del shortstop Que era un chomacito Que le daba a toa Ajá Un blanquito Ajá, un blanquito Sí Pelo negro Bainita Right Entonces Bueno, él Ajá, muy duro I don't know what happened Me neither I never I don't know Anyways So So That's always what I would tell I remember we had Jefferson in our team Jefferson too I remember Jefferson too Y Soriano Estaba en la misma liga en ese tiempo Y era Éramos toditos Jefferson, Soriano Yo, José, Felipe Jesús Joan ¿Cómo se llama el blanquito? Luis Luis ¿Quién hablaba también? Pero somos un reguero, gente Sí, estamos un reguero, gente Santana El equipo de High School Yo siempre he jugado con esos tigres Tú sabes lo que mi mequilla Tú sabes lo que mi mequilla Que yo no comencé a jugar pelota Cuando tú comenzaste Tú no habías jugado en Little League No, tú estabas muy viejo Pero está bien Pero es que no comencé a jugar Tú me está entendiendo Y el brufo era gratis Ajá Little League no You had to pay something We paid like 60 bucks 60 bucks No, yo solo quiero jugar Y tú subiste la bola Y me recuerdo esto, ¿verdad? Yo veo la bola en el aire Yo Sí, sí Sigue 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 ¿Sabes lo que es divertido? Cuando yo vi que esa maldita pelota le dio Porque Para aquellos que no saben ¿Verdad? Entonces Little League Usualmente tiene la fiesta Pero arriba de la fiesta Le ponen como un cover Un círculo amarillo Para que los chamaquitos no se corten Y vaina Que yo vi que le dio A la vaina amarilla Entonces Pero cuando le dio Yo Yo con mi esperanza Dije Se va a virar Vete pa'l otro lado Vete pa'l otro lado No, la pelota La del Jesús Brincó pa' dentro Brincó pa' dentro Yo tenía un pique Y me iba a decir Corra 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 Pero you know What's funny Yo le di Y yo le di Pero I felt Que yo no le di duro Ya yo estaba corriendo Ya yo estaba huyendo Ya yo dije Eso está adentro Y si picó Acorre se ha dicho Y yo nunca he sido rápido En verdad I never been Dique You ran decent You ran decent Pero no No dije Que oh En Little League I was never gonna do that So I'm like I'm going to third I know I'm getting to third I can get there Right Boom Yo de tan Boom Llego a tercera El problema conmigo Es que yo le tenía miedo A la pelota Cuando yo estaba en Little League Todo el mundo tiene Ese periodo I mean Los tigres no tenían Ese periodo Porque ellos comenzaron Más chiquitos que yo Entonces Yo veía Yo veía a Soriano Los Zul Rompiendo José rompiendo Mánega Soriano tenía La number two score El techo Mánega llena de pelota Felipe Felipe tenía Ese number two score Como que era Una cubeta de pelota Cada vez que le daba Blink Y yo Blink Y yo Y que es Mucha Y Felipe estaba así Roca Chiquito Que roca Gordísimo así Chiquitico Para un Para un Para un Little League Estaba roca Chiquito y gordo Cada vez que le hacía un swing Blink Se fue Todo el mundo no quería picharle Nadie quería picharle a Felipe Nadie quería picharle Llego yo Juan Y vuelo Para Santo Domingo Y mami Le manda 300 pesos a Reli De nuevo Para yo jugar Y aquí Ese domingo Todavía yo le tengo miedo A la pelota Pero le estoy como Sultando un poco Y Estoy como acelerado Juan Juan Y ahí en Santo Domingo Yo doy mi primero en un ron Pan Y yo mierda Oh Es así Flow Cuando vuelvo para atrás Que estamos en Babe Ruth En Babe Ruth Yo la pegué a la fensa Como que eso era un cachú Tan 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 Está bien Pero en Babe Ruth No estaban pichando bacano Cuando yo llego Freshman Que me ponen de último Que yo no Yo no le doy a nada A nada Y estos tigres Tirando como A 75 Y yo mierda Que es lo que yo Hacía aquí Llega un coach cubano El cubano Blanco alto Me dice Oye tú estás acelerado Oye con suerte Estás acelerado Él me dice Con suerte Cuando tú veas que el biche Sube el pie Prepárate Y después Tú estás ready Tú no me tienes A nadie Después que ese tigres Me dijo eso Con duque A todo A todo Yo le estaba dando La única razón Que yo estaba jugando Freshman year Es porque me preguntaron ¿Quién juega primera? Y nadie dijo nada Yo le dije Yo Yo nunca en mi vida Había estado parado En una primera base Pero para jugar Para jugar yo juego Yo juego Y yo me acuerdo Que estábamos practicando Y yo no podía Coger un bão Porque Again Le tengo miedo a la pelota Y José me dijo José Freshman year José no está jugando Freshman Él está jugando Barser 19 Y yo dije Míjole este maricón Pero José era Porque era piche Entonces Los otros decían Pues ya Pichá Whatever Cuando yo voy Dile que a coger Un bão Y se me va José mira un juego Y José dice Oye Tú le estás tirándome Para arriba Para abajo Mírala Y coge Májole que yo Estaba en la casa ¿Tú te acuerdas En el baseman? En el baseman Y mami Y yo Tú crum Tú crum Like mid season Varsity JV Varsity JV I'm not supposed To be starting In this team But I'm in the Freshman team And I'm barely Starting In this team Boom Junior year viene Yo estoy starting Con estos tigres Hace mucho ya This is my team And I've been Playing with them I'm a baseball player Oh God Jesus Christ I remember I know the story Le están dando alfredo Y los tigres del otro lado Son dominicanos Le están diciendo De todo alfredo Entonces Y alfredo Eso le está llegando A la cabeza Alfredo Yo le digo Gordo Fuerte sumbanda Si pichas At the end of the game If I don't know It's like Yo You bench warm Because you're Quecaso You're Quanto Blah 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 If you're not Going to stay quiet You don't have To be my team I'm like All right He's probably Talking to all Of us We're going to Eat this Damien Come here I'm like What the fuck What did I do Que yo hice Yo Que yo hice Yo And maybe Yo I don't need You're My team Así loco I was like All right Say less Say less Say less Okay You say okay No you gotta Bring me that On Monday It was a Saturday I'm like Cool On Monday I was just Mad This is mid season Right And I'm like You know what I'm not going to quit Because in my family Nobody's fucking quit We don't fucking quit Mid season on anything Right So I'm going to Finish this season I ain't playing For this nigga No more I didn't tell him that Yeah But I said it in my head I'm like I'm not playing I'm just gonna Nigga I have a team That wants me to run All day Like I'm a varsity Runner Nigga What is he talking about Like You see what I'm saying Like I don't need To be on your team Nigga I'm not going In the majors You know You know You know I'm going to La Grande Liga Yo lo sé Si yo fuera Para la Grande Liga Estaba starting Exact That's fair Yo no voy Para la Grande Liga Yo me voy Correa Estoy flakito Ready And quizá Me da un scholarship Si me pongo Ready De verdad Porque la vaina Conmigo en indoor Era que de myself Turned to me Because Yeah that's indoor That's indoor Because No yeah Because my time In our track Was way faster Than me Doing the indoor track That's weird Make us yours a toll Eso era And then My turning side Is my bad side Oh So every time I turned I felt it And I'm like Shit Okay That makes sense The first two turns I'm eating them But on the Some ultra turns When I'm doing Like the fucking 800 Yes That was my thing I love the 800 Oh my god I mean I like the 800 I just hate it I just hate it What was your time What was your best time My best time in the 800 I think in college I ran I'm talking about high school Oh in high school In high school I never broke two You never broke two Not in high school Not in high school In high school The best I ran Was like a 202 158 In college I ran I think it was Like a 152 158 In college I ran a 152 I think it was My first My freshman year In college I ran a 152 Was it freshman year? Yeah It might have been freshman It was either freshman year Yeah It had to be freshman year Because my sophomore year I was fucking trash It was my freshman year I ran a 152 And I ran a 50 And I ran a 56 In practice I ran a 150 I ran a 150 With a tigre de Dickinson Que se metia Se metia Con a 140 Un tigre de Dickinson The Union City Carlos I don't remember Lewis Oh Lewis I remember Lewis cuando éramos freshmen él estaba jugando varsity contra los niggas y yo estaba en el equipo él yo jugando con él y en el frente de mí estaba él el tigre de Dickinson que estaba encendido y yo era así el 800 yo me lo comía con yuca en el armory en el armory cuando yo me metí en el 400 que López me dijo te voy a coger el 400 y el 800 López tú me quieres matar porque uno estaba somebody was injured un cincuenta y ocho le metí ¡Pum, pum, pum! y yo como ¿Ves? si yo me voy porque yo me sentía slowing down en los últimos dos laps en el 800 yo me sentía pesado y yo como y sentía como si fuera un bloco que tuviera ahí y yo estaba como como si fuera un bloco y yo estaba como ¡F***! ¡F***! ¡Grrr! 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 estar en la escuela y tener un hermano viejo que hacía el mismo que tú haces eso es algo más, hermano creo que definitivamente me agrego un cierto presión, ¿verdad? eso es algo más eso es algo más exacto si fuese malo si fuese malo si fuese malo si fuese malo tú no puedes ser peor que él tú me entiendes y te vas a ser we had similar numbers yeah we had similar numbers but even as a coach right like I almost have that same standard right because like let's say like for example like Fredo's Fredo's brother fuck Fredo's brother right Fredo's Fredo's an amazing catcher he was my catcher oh yeah me acuerdo so then you know when you have his brother come in you're kind of like are you an amazing catcher too well he's catching now he caught this year but even as a player you know what I mean you're kind of like well you know are you going to be the same as your brother or are you going to be better than your brother right and to be honest I think that's a lot of pressure that comes onto the younger brother right where you're just kind of like Jacob are you as good as your brother right and to be honest I think you know I think Jacob Jacob's doing really good and I actually think that this year coming up is going to be his break his breakout season again you're going to it goes back to what you said even though I never really thought about it like that you know I like when yo 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 estoy jugando baseball de que tengo 12 años yalo 18 yo decido si no vuelvo a ma son say any of the well I also think that's a bad trait I'll tell you explain why no pero eso me pasó por situación porque ese tigre like me literal me arrancó tan el amor de jugapelota I get what you're saying right but I also look listen and this is something that I'm working on right now right I do think that we sometimes make drastic decisions oh yeah yeah for sure like that is a drastic decision to make thank our mother for that shit she does that shit all the time exactly literally all the time so I also believe that those drastic decisions come at a certain expense right and you know it's something that sometimes we have to work on not making these decisions out of emotional emotional comfort I don't even want to say or like emotional drive but we you know that decision I actually don't regret that one not at all because I started playing volleyball right I mean you turned out to be great in volleyball but I also think because you turned out being great is also a reason why you don't regret it as much because imagine you weren't as great as you were in volleyball oh yeah I would have been mad at but I'm the only reason I'm mad that I did that is that I didn't do it earlier no I'm explaining why I had way more fun playing volleyball why do you say that when I when I was when I was playing baseball baseball is a really stationary sport okay okay right volleyball for me the adrenaline rush of a match is crazy it's crazy I see what you're getting at for sure I was having so much fun even when I when I was learning I was ass like indoor I was running and playing in a traveling volleyball team at the same time and I I was struggling in indoor because I'm paying more attention to this because I want to I want to make the team the coach is like I need big guys so most likely you're going to make the team but you don't want to just I don't want to be on the team bro like there was seniors on the team that did not play like I don't want to be that nigga so I'm out here and I didn't really know how to play until the second game in the regular season that I'm like I am comfortable playing like I could do everything well I think I think that's the one thing about baseball that like a lot of people don't want to admit right and I'm and you know I'm also biased right because I'm a baseball player but I think baseball is by far the hardest sport for you to learn no questions asked I'm just talking about my personal yeah but I'm not gonna say that I'm explaining to you why I'm explaining to why like the skills that you need to acquire to become a I'm not gonna say a major league player I'm gonna say to get to the college level right the skills that you need to acquire to be a college baseball player right D1 I'm talking D1 right like those skills cannot be acquired within three years can't be acquired within four years right in other sports I feel like there is a possibility not necessarily a greater chance but it's definitely the percentage of you making it is higher in other sports than it is in baseball think about it I mean it I'll put it to you like this I'll put it to you like this I'm just thinking about how fast did I really learn how to play baseball exactly how long did that take okay I'll put it to you like this don't hear me compare compare your volleyball level of experience right and you're how good you are as a volleyball player now compare your baseball guy who is better who do you think is better I think they're at the same level the same level perfect that's even better now now think about the time that it took you to become the best baseball player okay and then the time that it took you to become that volleyball player okay but which one which one took more I'm gonna explain to you why the baseball took more I'm gonna explain to you why first of all I was not an athlete when I started playing baseball when I started playing volleyball hand eye coordination was on point leg motions was on point the only thing I needed to know was intricacies of the game oh I can't double touch I can't do this I need to learn how to pass which I didn't learn until the end of the season but like I wasn't good like you know there's things that I wasn't good at but the things that I needed to do I was good at in baseball once I stopped playing baseball I think I could do everything except for pitch I think I could do I think I think in baseball I could play every single position I couldn't pitch because you know I mean in Memorial High School on God but the thing the thing with volleyball this is my thing this is my thing if we grab a blank slate of a human yeah right that has never played any sport any sport any sport hasn't watched any sport whatsoever right and you pull him listen your job right now you're gonna learn volleyball and you're gonna learn baseball we got two blanks two blanks two blanks because we can't put one person to learn both because he's not gonna learn any exactly two blanks two blanks two blanks one is gonna learn baseball one is gonna learn volleyball are they gonna choose a position let's give them let's both give them a position but I think no then that complicates it they're just gonna be baseball players and volleyball players take the position out you need to know the intricacies of the game intricacies of the game you need to learn the intricacies of the game right and the intricacies of whatever position you go to okay right whatever position you go to okay okay right in which one is gonna take longer to acquire a college level like a college level like performance damn are there what what are the stats of these two kids when I say stats I mean physical stats how high do they jump how fast do they run because okay because in volleyball you need to jump I know I know I know what you're gonna you're gonna give them both average stats of average players who get to college you're not good if you have average you're not no 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 hear me hear me we're gonna take an average of people who make it to college right so if the average height of people who make it to college is 6'2 that kid's gonna be 6'2 6'2 no 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 the average height of people who make it to college college and baseball is let's say 5'10 5'11 like their height and their weight is gonna be adjusted to whatever average of the regular not the star the regular nigga that makes it to the okay so for volleyball you have to be 6'4 okay so he'll be a 6'4 guy 6'4 and that nigga not gonna have no hand like fuck let me see no I'm trying to see since I played both sports I can actually tell you it's cause I don't think I don't even think I was average I'm not saying I don't know so as an athlete I'm talking about blank slate I don't think I was average in baseball either cause when once I started playing baseball I couldn't hit a ball I could definitely catch a fucking ball it was nothing dropping absolutely nothing because I was nice I guess at that you know so to me it depends on what we're really going for but if you go and all the intricacies of the baseball game there was more pieces in baseball game it's a billion pieces in that shit but again there's also a whole bunch of pieces in volleyball and I get that if we're talking about the intricacies in general I think baseball is harder to learn at least rules and all that shit like everything in general because there's more shit yeah and that's what I'm getting I think that the journey of becoming a baseball I don't think you need to know every single shit there's a lot of baseball players in college bro just limited limited volleyball teams for sure no question that in itself yeah but it's also the American pastime that's why you know that's why there's much more and then there's no money in volleyball either that's another reason that's a whole huge reason right so but that's what I'm saying I think you know to become a baseball player I've always said it like what's the easiest sport to get into the easiest sport to get into to get to college to get to college this is gonna sound disrespectful football no which one track I don't think you crazy you not making it to D1 I'm talking about D1 we're talking D1 D1 football nah bro I'ma say yo football I'm trying to think of a sport hold on be a safety all you need to know to be a safety I need to push that nigga out the way to crush that nigga and if you do that at a high level you're in college like that damn what's they need niggas like that to stop the fucking crazy ass quarterbacks they got bro if I were to play if I were to play football I either was I was gonna be a receiver or not a safety a defensive end I'm sorry I said safety safety's hard defensive end I'm in the corner my only job is to go through this offensive tackle that's in front of me move this nigga do the and when I see this nigga that's my job no I don't I think football is hard I think football is hard I think football is hard like you no 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 what oh nigga hell no if you like Alfredo Alfredo is not coordinated because this nigga biggest if Alfredo was an offensive end an offensive athletic end no a lineman I'm saying I'm saying an offensive athletic end I don't even think lineman is athletic like that the niggas is big you can't move them niggas you know what I'm saying them niggas is huge if you good with your bong bong like if you a good sumo that's it you good a sumo with cleats niggas a sumo with cleats niggas and pads a dead ass I'm trying to think what's a I don't know that's a tough one that's a tough you good not that you average you good to make it a college easiest sport basketball nigga there is 11 niggas in each team in a football in a football squad no there's more no there's three teams in one football squad the offensive team the defensive team and the special teams there's 11 niggas in each team plus the back niggas two of them oh so you saying the quantity yes it's to me it's like you need you have to be extremely trashed or not dedicated to football at all to not to make it like you could be good but you just not dedicated to shit like I play football when I have practice but I don't go to like if I'm a receiver I don't go with my friends to catch after practice like when I played volleyball I went and played volleyball in the traveling team and then I went home and watched super slow-mo Olympic volleyball to see how they move their hands see how they put their hands that's that's the level of like I want to be good in volleyball and that made me get second team like that's my thing I wish I wish I would have had that like that I wish I would have had that for like for like baseball and track when I was in high school it happened to me too yeah but that that happened to me after I think Tino was Tino Martino was ready right yeah I think so that's when I started to like really study baseball like you know what are you know what are the drills you know what are like the bath path how do we keep the most in the strike zone like those were things that now I'm like okay okay cool okay all right cool this is what I'm doing oh I'm doing this wrong right I'm like okay you know what drill can I do so that my glove stays on the ground and I don't pick it up right you know how am I am I am I am I getting shorthanded with the with the grounders like I started paying attention more to that once I was out of high school yeah but like to me it was just like 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 I'm watching it all again you know that yeah got like oh shit no that nigga shit like you watch a baseball game and you're like why he do oh no I do I do that shit all the time I don't even play basketball and I'll be watching basketball shit like oh that's what they're doing but you know when you're watching the basketball yeah but once again I think that's also an athletic thing once you get to a certain level of being an athlete you look at sports differently like people some people look at sports for entertainment some people look at sports for like for just competitiveness and then people look for like you know as a critique like okay cool why did he do this why didn't he do that and once you get to a certain level of being an athlete you no longer could watch it for just have you ever been watching a game any game any sport and then in that sport they do some crazy shit but it's like the minimal the most minimalistic shit ever but you've seen that shit and you're like god damn this nigga crazy and then nobody else has noticed it but you yeah exactly yeah and I was like fuck that shit was clean but once again you have to have certain knowledge of the game to be able to see that shit was clean and a motherfucker and I'm like no nigga you don't understand like for me to get it to home base I had to throw a fucking fly ball that was a line drive I have never seen hands so quick in my life beautiful hands bro like even like even as short like you would see him like he would even notice like yo listen this kid would grab a regular grounder right you would think like he would just you know take it up in front grab the ball yo he would go grab it pass under his leg and you wouldn't even notice of how quick he would do smooth and i didn't i didn't really i didn't really get to see him like when he was i saw i saw i saw him more at um at uh at babe ruth and i'm like what the fuck nigga i remember he played d1 i think i think he played d1 it was his dad's birthday the other day so yeah that shit was crazy like sports is when i was playing volleyball you know how we like when we catch we we like play around baseball like you just playing around and volleyball you know how people like practice like oh but they're far don't let it drop don't let it drop yeah that works on your agility and your reactions cherry hills or white niggas from cherry hills that was like that was like boom and they were like you you know well this episode we have talked about everything you know know dale like, no se olviden comentar no se olviden mandárselo a su familia claro que ya es yo soy Crispin Films yo soy Jorge Alaire y este es lo que tú dices esto es, esto es, que es lo que tú dices podcast, no te olvides darle like y comentar Crispin, ¿qué nos tienes? nada, porque no vamos eso